¿Qué le puede pasar a unos artistas? La indiferencia. La indiferencia. Y sobre todo que te veten. Que te veten. Que llames a puertas y nunca estén, siempre estén reunidos. Y la verdad es que, bueno, pues sí, lo he pasado mal. Pero he aprendido mucho. He aprendido a ser más paciente, a saber perdonar, a tener alegría, a sacar de lo malo, sacar lo bueno, que es difícil. ¿Cómo te diría yo? Es un trabajo, no creas que es fácil. No, no, es de todo. Y es diario, es como la gimnasia. Eso tiene que ser diario para no decaer. Y sobre todo no caer en depresión, que es muy fácil poder caer en depresión cada vez que te dicen, no, ya te llamaremos. Y la llamada no llega nunca. Qué injusto. Es muy injusto, sí. Efectivamente, yo creo que aparte de haber, porque yo creo que ya no la busco, de haber buscado sello discográfico, a ver, ya con mi Instagram estoy la madre contenta. He buscado también, quizá a lo mejor sin querer, pero justicia. Creo que conmigo se ha hecho un silencio que no sé por qué. Porque creo que no le he hecho daño a nadie, conscientemente, y si le he hecho daño a alguien, pido disculpas. Pero he cantado primero para ser yo feliz y después para hacer feliz a los demás. Porque creo que la felicidad se vende muy cara. Bueno, el estar bien, el estar contento se vende muy cara. O sea, tenemos mucha carga de penas y de problemas y de muchas cosas. Sí, de impotencia. De impotencia. Yo creo que como nos pasó a todos a la vez lo de la pandemia, y ese golpe fue muy duro. Tanto que no nos acordamos. Estaba viendo el otro día una serie y salían con mascarilla haciéndolo de la pandemia y digo, hostia, la pandemia. La pandemia nos dio un golpe a todos muy duro. También, muy duro. Y luego, pues eso, que falta dinero y futuro y así se está regular. Dime una cosa. O sea, si tú pudieses enviarle un WhatsApp a Maribel, a Karina, de 16 años, ¿le darías algún consejo para hacer las cosas, alguna cosa de forma distinta? Ahora, a Maribel con 16 años... Sí, si tú le pudieses mandar un mensaje ahora para que ella cambie... ¿Cámbiase un poco alguna cosa? No. ¿No? ¿La dejaría estar? No, solamente le diría, sigue sonriendo con los pies en el suelo. Y la cabeza en el cielo. Y la cabeza en el cielo.